Богfighter La Sabun Esto es Tasmania Ay! Que pensaba Y esto era todo lo que se daba Ti, díselo La soka Suena al estirililo de Hey! pero que pasa! La TASPER MINI TEKA Tasmania Y la La bestia tecnologica Como tú lo quieras Juliquita Juliquita Ta Juliquita Hoy no te salva, que yo a ti te case Hoy no te salva, que yo a ti te case Tonta va perdida, donde tú estabas Ahora que aún yo te veo, tú de mí ya no te salvas Tonta va perdida, donde tú estabas Ahora que aún yo te veo, tú de mí ya no te salvas Hoy te toca, toca, toca Hoy te toca, toca, toca Dale cintura, dale a la cadera Baila conmigo, nena, como tú lo quieras Dale cintura, dale cadera Baila conmigo, mami, como tú lo quieras Juliquita, gata, gata Juliquita, gata Juliquita, gata, 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 gata Aquí es y está La bestia tecnológica We are plenty of water, we are fire away We are plenty of water, we are fire away Todas están brincando, carnaval otra vez Todas están brincando, carnaval otra vez We are plenty of water, we are fire away We are plenty of water, we are fire away Todas están brincando, gozando en el lluvia Todas están brincando, gozando en el lluvia Esto es una locura, se prende tu bacanal Todas we are plenty of water, we are fire away Everybody is plenty of water, we are fire away Todos están brincando, carnaval otra vez Todos están brincando, carnaval otra vez We are plenty of water, we are fire away William Franky Wasa, William Fayaway. Todos están brincando, gozando en el lluvia. Todos están brincando, gozando en el lluvia. Brinca que brinca William, brinca que brinca ya. Súbeme la bandana, vamos todos a brincar. Brinca que brinca William, brinca que brinca ya. Súbeme la bandana, vamos todos a brincar. Arriba la mano arriba, moviéndome todos los pies. Arriba la mano arriba, vamos a bailar otra vez. Este es un carnaval, todos vamos a rumbear. Pegando toda la cintura, will ya es un festival. William Fenty Wasa, William Fayaway. Todos están brincando, carnaval otra vez. William Fenty Wasa, William Fayaway. Todos están brincando, gozando en el lluvia. Todos están brincando, gozando en el lluvia. Esto se llama De Aquí Pa' Donde. Música Soca 2023. De Aquí Pa' Donde, De Aquí Pa' Donde, De Aquí Pa' Donde. De Aquí Pa' Donde, De Aquí Pa' Donde, De Aquí Pa' Donde. ¡Vamos a los hombres! Música Soca 2023. Música 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 La coloca, DJ Neo El desinfrante, DJ Carlos Gutiérrez Hey Justin, me copias, tu me copias Te habla DJ, pero en la máquina Y esto es otra misión, y tu lo sabes Esto te va a gustar, esto te va a gustar 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 Oh Póldeme Putin, pa' ponerme chukin Quiero que te voltees pa' que tú me des un chupin Póldeme Putin, pa' ponerme chukin Quiero que te voltees pa' que tú me des un chupin Hoy se prende, hoy se goza Hoy se huella porque esta soca es otra cosa Hoy se prende, hoy se goza Hoy se huella porque esta soca es otra cosa Y no me llamen porque voy a amanecer Y cuando como zombi hoy se va a beber Hasta mañana, hasta el otro día Hasta mañana, hasta el otro día Esto te va a gustar 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 La calle es mía Yo estoy controlando Ustedes lloran Yo sigo sonando La calle es mía Yo estoy controlando Ustedes lloran Y yo sigo sonando Hoy se prende Hoy se goza Hoy se huella Porque esta soca es otra cosa Hoy se prende Hoy se goza Hoy se huella Porque esta soca es otra cosa Y no me llamen Porque voy a amanecer Cuando vamos zombi Hoy se va a beber Hasta mañana Hasta el otro día Hasta mañana Hasta el otro día Justi 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 Yo en Venezuela, trabajando con DJ Luis, el pequeño genio. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos a la calle. Todo el mundo vamos a la calle, esto va al canal de danza de wine. Mueve la cadera, vamos a disfrutar, repa la cintura, dale danza ya. Todo el mundo vamos a la calle, esto va al canal de danza de wine. Mueve la cadera, vamos a disfrutar, repa la cintura, dale danza ya. Y échate para un lado, y échate para el otro, con las manos arriba formamos un alboroto. Un alboroto, wepa, un alboroto, wepa, un alboroto, wepa, un alboroto. Y dando la vuelta, chon, chon, pa' abajo, pa' arriba, chon, pa' igual. Y dando la vuelta, chon, chon, pa' abajo, pa' arriba, chon, pa' igual. Busca tu par de yagua, volvemos hoy a canal, pinta y a la flanera. Esto es carnaval, vamos a buscar tu par de yagua, volvemos hoy a canal, pinta y a la flanera. Esto es carnaval. Todo el mundo vamos a la calle, esto va al canal de danza de wine. Mueve la cadera, vamos a disfrutar, repa la cintura, dale danza ya. Todo el mundo vamos a la calle, esto va al canal de danza de wine. Mueve la cadera, repa, vamos a disfrutar, repa la cintura, dale danza ya. Y échate para un lado, y échate para el otro. Con las manos arriba, formamos un alboroto, un alboroto, wepa, un alboroto, wepa, un alboroto, wepa, un alboroto. Y dando la vuelta, choc, choc, pa' abajo, pa' arriba, choc, pa' igual. Y dando la vuelta, choc, choc, pa' abajo, pa' arriba, choc, pa' igual. Ya se formó, ya se formó el bacana, todo el mundo es muy bien, sale a disfrutar. Y hasta amanecer, nos vamos a quedar, ya hasta amanecer, formando un bacana. Todo el mundo vamos a la calle, este bacana de danza de wine. Mueve la cadera, repa, vamos a disfrutar, repa la cintura, dale danza ya. Todo el mundo vamos a la calle, este bacana de danza de wine. Mueve la cadera, repa, vamos a disfrutar, repa la cintura, dale danza ya. Y échate para un lado, y échate para el otro. Con las manos arriba, formamos un alboroto, wepa, un alboroto, wepa, un alboroto, wepa. De Venezuela, con DJ Luis, el pequeño genio, de camino pa' la cima, Dios a mi lado, yeh, 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 what's up man, DJ Michael, anota esta papá, en el punto, de los mejores, en olor a Luis, en si del bar, y échate pa' un lado, y échate pa' el otro, con la mano arriba, formamos un alboroto, nos fuimos, 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 nos fuimos. Nos fuimos, 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 nos fuimos GENERACIÓN, TASMANIA, DISPLAY, ACOPLADA EN EL LIVEL MÁS ALTO, DONDE YA, DONDE ENCOUCHAS, NO, 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 NO PUEDEN LLEGAR. Y ALSE DENIDADOS NO QUIERO TRABAJAR. ESTOY LLISTO PARA RUMBIAR. AHORA! PORQUE NO QUERO TRABAJAR MÁS. ESTOY LLISTO PARA RUMBIAR. AHORA! PORQUE NO QUERO TRABAJAR MÁS. Yo no quiero chambear, yo quiero verrumbear Hoy nos vamos a beber, yo me voy pa' la calle Vente pa' acá mujer, que tu cuerpo no sabe Hoy nos vamos a beber, yo me voy pa' la calle Vente pa' acá mujer, que tu cuerpo no sabe O monkey-ch smarter no, no. Dale taqui-taqui-taqui-taqui-taquita Dale taqui-taqui-taqui-taqui-taqui-taqui-taqui-taqui-taqui-taqui-taqui-taqui Un domingo yo rumbreando en la playa Lo bien nativo, mi morena y los panes Había una rumba, gente que vacilaba Y el sonido que fuerte retumbaba Todo pasó, a mí yo me estaba vacilando Fui pa'l sonido y a Fredo fui mezclando Estaba Christian que fui a saludarlo Y el moñoño que estaba ahí tumbando Yo vacilando con mi morena Bailando soca y de la buena Un ritmo nuevo que te envenena Yo de los dientes, nada sin pena Dale morena, rompe cadera Dale pa'lante que no te quema Dale morena, rompe cadera Dale pa'lante que no te quema Estaba un tipo pillándome a la Eva Yo lo veía y él se daba cuenta Y poco a poco el tipo se fue acercando Y a la Eva le agarró la mano Y le dije ¿Qué pasó? Con mi Eva tú no bailas, no Estás pelado papá, mira el que dice aquí soy yo Y le dije ¿Qué pasó? Con mi Eva tú no bailas, no Estás pelado papá, mira el que dice aquí soy yo El tipo se molestó Y luego se me acercó Me dijo oye negro El malote aquí soy yo La Eva se tocó atrás Le dije vamos a cuadrar ¿Qué pasó un malote? Ahora vas a arrugar Con el patrocinio de Barbería Tasmania Diego Ram Suba Team Tasmania Memes Mix Página mintequera Inversiones Chip y Tattoo ¡Ey! Y nos fuimos para la disco Loli Amanecimos todo el mundo alborotao Con muchas ganas de beber Con muchas ganas de beber en ratonao Amanecimos todo el mundo alborotao Y aquí nos vamos a beber para otro lado Amanecimos en la discoteca Amanecimos en la discoteca Amanecimos en la discoteca Todo el mundo echando vaina Aquí nadie se respeta Todo el mundo echando vaina Aquí nadie se respeta Amanecimos con una tremenda pea Si quieres yo te mando un selfie pa' que veas Amanecimos con una tremenda pea Y aquí nos vamos a beber pa' donde sea Controlando el proceso Henry Subiendo decibeles sin límites Y duro Todas las madres del mundo Todas las madres que bailen Para que disfruten Y se sientan bien Levanten las manos Vamos a hacer una fiesta En nombre de ellas Porque se respetan Guayna, baila mama Guayna, baila mami Guayna, baila mi ma Guayna, guayna, guayna Guayna, baila mama Guayna, baila mama Guayna, baila mi ma Guayna, guayna, guayna Corbe, pakanali, pakanali, pakanali Pakanali, pakanali, paracanali Pa-pa-pa calling, pangali, pakanali Baka-pa calling, cani ball Bayan bailan mamay Guayna, baila mamá, guayna baila mi mal Si las mujeres no hay na' Si las mujeres no hay rumba Porque ya les ponen swing Porque ella le pone free, porque ella le pone free DJ Carlos Uribe DJ NEO Levanta la mano, súbela de golpe Todo el mundo está esperando que reviente con el golpe Poli, la policía, poli, anda prendía Poli, la policía, bo, bo, bo El bomper de la policía, el bomper anda prendía El bomper de la policía, bo, bo, bo Si esto se va a acabar, si esto se va a acabar Antes que esto se acabemos formar, él va a ganar No es lo mismo que tú estés dentro de la rumba Y aquí esperando un guard de la gente, dale pa' acá La calla se prendió, el ambiente se prendió Me levanta la mano, súbete 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 Vamos al Jubellz Vamos al Jubell Vamos al Jubell Vamos al Jubell Y donde esta mi gente que le gusta bailar Y donde esta mi gente que le gusta gozar Que se venga para oriente que la rumba va a empezar Y que nos venga a brincar Y que nos venga a saltar Y que nos venga a bailar Que se quede en su casa Y que nos venga a vacilar Y que nos venga a rumbear Y que nos venga a gozar Que se quede en su casa Esta quedao Esta quedao Esta quedao Si no baila Esta quedao Esta quedao Esta quedao Esta quedao Si no baila Esta quedao La idea y creatividad se fusionan Para dar un resultado que es muy adictivo No es más de lo perfecto Pero está evolucionando Cada día que pasa Damos mucho de que hablar Yo tengo un nuevo baile que se llama el reloj Pero el mundo se alborota cuando escuchan el reloj Yo tengo un nuevo baile que se llama el reloj Pero el mundo se alborota cuando escuchan el reloj Y con más de lo que se llama el reloj Y con más de lo que se llama el reloj Manda que escuchan el reloj Y combate el reloj Tiquitiqui tiquitá Y combate el reloj Así que ponte, así que ponte, así que ponte, así que ponte, así que ponte posición, da media vuelta, baila duro, que este es el baile de reloj. Así que ponte, así que ponte, baila duro, que este es el baile de reloj. Yo Gairo, el de la raza negra, DJ Pelón, la máquina, people, la amenaza en su cálculo. Yo tengo un nuevo baile que se llama el reloj, todo el mundo se alborota cuando escuchan el reloj. Yo tengo un nuevo baile que se llama el reloj, todo el mundo se alborota cuando escuchan el reloj. Y con más de reloj, taktik tak. Así suena el reloj, tik 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 tak. Y con más de reloj, taktik tak. Así suena el reloj, tik 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 tak. Mami dale ponte, conmigo no te force, con esta le metemos duro hasta la catorce. Y comas del reloj, tic tac, tic tac, así suena el reloj, tic 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 tac. Y comas de reloj, tic tac, tic tac, así suena el reloj, tic 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 tac. Ya es la hora, oh si ya es la hora, la alarma ya sonó Ya es la hora, oh si ya es la hora, oh si ya es la hora, la alarma ya sonó Esto si es dominio total Aquí está frente a ustedes, Tasmania Y toma, vamos a tomar tu trago, y olvida todo lo malo, y vamos a pasar la pie Toma, tomamos una botella, nos sentamos en la mesa, todas las noches de la mar Que traigan la botella, esta noche quiero tomar Ya no sufro más por ella, y ya nada me va a importar Así que traigo otro trago, porque yo no me voy de aquí Yo quiero seguir tomando, porque ahora soy feliz Como si seguiremos siendo el máximo espectáculo Tasmania Display Tasmania La bestia tecnológica De nuevo, Gregorra, cash de Venezuela, papá El imbatible, Alfredo Mix ¿Qué es lo que? Ya cruzado, eh Dale chica, vente zumba, dale baile lula ula Dale chica, vente zumba, dale baile lula ula Dale chica, vente zumba, dale baile lula ula Dale chica, vente zumba, dale baile lula Empieza la rumba, la discueta que retumba Dame mami una bulla, bailando el ula ula Empieza la rumba, la discueta que retumba Dame mami una bulla, bailando el ula ula Si lo que tú quieres, vacila, no te desesperes Es que estás ojes nuevas, pa' que bailen todas las mujeres Dale chica, vente, dale, échate p'acá Yo te quiero ver bailar Este es un estilo nuevo, yo voy siendo original ¡Yeah! Gregorra Este es el imbatible Incómodel recor Ya tú sabes Desde Guayana Y ahora venimos con mucha más presión ¿Qué lo ves? Gregorra Baila, 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 baila Ola, 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 ola Baila, 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 baila 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 Das mania Si quieres bailar soja dale vente mami Tu sabes que en la pista yo le meto con swing Este ritmo esta bueno pa los dos disfrutar En medio de la pista vente vamos a sudar Vamos a bailar se prende el bacanar La pista esta encendida vente vamos a sudar Vamos a bailar se prende el bacanar La pista esta encendida vente vamos a sudar Vamos a sudar vamos a bailar Vamos a sudar vamos a bailar Hey U, 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 hey Vamos a vacilar, canten conmigo, este corito, este corito, vamos a vacilar, canten conmigo, este corito, este corito. Hey U, 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 hey Vamos a bailar, vamos a bailar. Si quieres bailar soca, dale vente mami. Tú sabes que en la pista yo le meto con swing. Este ritmo está bueno para los dos disfrutar. En medio de la pista, vente vamos a subir. Hey you, hey you, hey you, hey you, hey you, hey you, hey you. Hey, dale vente. Hey you, hey you, hey you, hey you, hey you, hey you. Ay, vamos a sudar. War, 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 war. Recorrer de Venezuela, matando a la liga, matando a la liga. Mike Amélico, Mike Amélico, Mike Amélico, Mike Amélico. El imbatible, ya tú sabes. El imbatible, desde Guayana. Quiero que el, que lo que el, que lo que el.